Música Otro día, otro día, en un día gris, yo prefiero una casa, en un día gris, un mantel a cuadros blancos. Música Tras del reloj, pensando en volver, pensando en volver, otro día, otro día, en una ciudad, con el mar allí, en un día gris, yo prefiero una casa, en un día gris, un mantel a cuadros blancos. Música Un día gris, un mantel a cuadros blancos. Un día gris es una de las canciones con las que Aventuras de Kirlian se presentaron al concurso El Salero de Televisión Española. Un mantel a cuadros blancos. Empezamos, Teresa y yo, a tocar juntos en el año 86. Bueno, un poquito antes. En el año 86 entraron Yone y Perú. Y estuvimos, bueno, tocando y grabando maquetas en Donosti, alrededor de dos años o así. Y ya, bueno, en el 88 nos vio tocar Alejo, desde Ribos Arias, en un bar, y gracias a él, pues, conseguimos un... Bueno, vinimos a Madrid a grabar un disco con DRO en el año 89. Música En casa hoy, como en la pared, una carta que va a terminar y me hablaré. Música Viajo hacia París, en un sindical, quién sabe en qué pensará su balaute. Música Habrá pasado el mes, volverá a su país, la pecera en el cómodo, las maneras en invierno. Música En casa hoy, como en la pared, una carta que va a terminar y me hablaré. Música Aventuras de Kirlian no ganaron el concurso de Televisión Española y con DRO tampoco duraron mucho. Música Estábamos en DRO...